¿Qué es lo que pasa con los padres? Los jardines trabajamos de la misma manera, es una orden que tenemos a nivel de inspección. El día lunes y martes tomamos a los hermanitos del jardín y de la escuela primaria. Y hoy, que es el tercer día de prematrícula, ya la abrimos al resto de la población. Claro, aparte con la cantidad de alumnos que tiene la primaria, es lógico que haya muchos hermanitos que vengan al jardín, ¿no? Sí, sí, por supuesto, la demanda es grande. Bueno, nosotros tenemos 54 lugares, ocupamos 27 lugares a la mañana y 27 por la tarde. Y bueno, ya ese cupo estaba bastante cubierto por los chicos de la primaria, ¿no? Bueno, y anoche te sorprendió, o más, ayer de la tarde te sorprendió a padres que llegaran a esperar, ¿no? Sí, yo ayer estaba por la tarde trabajando acá en el jardín y a las 4 de la tarde llegó la primera abuela. Salí, le pedí que se volviera a su casa, porque me pareció una locura pasar tantas horas acá afuera. Porque, bueno, la gente está tan atenta y está alerta de lo que va pasando, que yo dije, cuando vean a la primera persona parada acá afuera, la gente iba a empezar a llegar. Y bueno, yo me fui a las 19 horas acá del jardín y ya había bastante gente en la puerta. Y por supuesto que me voy a preocupar a mi casa, porque, bueno, la preocupación siempre está si todos los que pasen la noche van a poder ingresar al día siguiente. Y además, creo que es una prisión también como institución, ¿no? Sí, aparte nos ha pasado de padres que inclusive han hecho alguna mentirita por ahí y dicen, no, no hay más lugar, aceptámelo. Y a veces uno se da cuenta, porque habla a las otras escuelas, que sí hay lugar. Sí, por supuesto, porque nosotros estamos en contacto y yo sé que hay lugares en todos los jardines. Yo sé que la realidad del Jardín Mitre y la nuestra son similares. Y nosotros estamos permanentemente en comunicación. Bueno, ya sé que Elvira también está sin lugares, tanto como este jardín, ¿no? Y bueno, ahí hay una lista de espera. Ahí alerta, digamos, a ver qué sucede con los chicos que ya están un poco confirmados, entre comillas, ¿no? Porque, como les decía, la matrícula definitiva va a ser en diciembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!